Esa es la música del Grupo Legítimo Yo había una barrera, no tenía razones Andaba en la borrachira Ahí está, tierra nueva, salud Carregaba pistola con seis carregadores Y le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuatro voltados Supando el cuello entreta Y calzones de mandancha y amarra de cuero Trajía corteando el sombrero Sus pies campesinos usaban el guarache Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis Y la plata no le cortaba Una botella de caña en la mano Gritaba, diva zapata Porque el ranchero, el indio suriano Era hijo de buena maldad El alto ambientado, muy ancho de espaldas Su rostro mal encarnado Si tengo una mirada Una ira mirada Al buitre de conciencia La vida no barrera Dejaba mujeres con hijos Por lo que quieras Por eso en los pueblos Cuando usted se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche en que lo asesinaron Venía que vea su amada Deciocho descargaos Deciocho descargaos de maus El sonaro Sin darle tiempo de manda Capito Barrera murió como mueren Los hombres que son mueren Por una mueren Perdió como pierde Los gallos se los tapando